¿Qué pasó mi gente? Muy buenas tardes para todos ustedes. Espero que todos hayan tenido un feliz año nuevo y que este 2017 todas sus metas y todo su propósito los logren. Hoy les quiero hablar de algo que la verdad me dio mucho coraje y no puedo creer que esta persona tenga mucho cinismo e hipocridad de aparecerse ante la prensa y se dirija ante una nación. Y si le estoy hablando del presidente de México Enrique Peña Nieto. Como todos sabemos ahorita México está hecho un desastre. Hay una crisis social y también hay una crisis económica. Enrique Peña Nieto andaba de vacaciones con su familia disfrutando de la vida mientras al país mexicano se lo lleva la fregada. ¿Cómo puede ser posible que mientras el país se lo está llevando la fregada el líder de la nación ande de vacaciones con toda su familia? Yo les aseguro, yo les aseguro que la mitad de mexicanos ni siquiera pudieron disfrutar de sus vacaciones. Por el temor de estar pensando, ¿qué vamos a hacer? No hay trabajo, no tenemos dinero, no hay nada, mira la gasolina está bien cara. Estoy seguro que muchos mexicanos estuvieron así, haciéndose preguntas ellos mismos mientras el líder de la nación, el patriarca del pueblo de vacaciones. Enrique Peña Nieto no puedo creer que seas tan cínico de salir ante la prensa y decir que el gasolinazo, que la alza de la gasolina no tiene nada que ver con la reforma energética ni la reforma encendaria. Cuando todos los mexicanos sabemos que esas reformas idiotas no iban a traer nada en beneficio de los ciudadanos de México. Todos sabemos que esas reformas eran un fracaso, todos incluyendo la reforma educativa que solamente está privatizando la educación. ¿Por qué eres tan cínico, tan sinvergüenza, tenga poquita dignidad como yo les he dicho en todos mis videos? Tú eres el líder de la nación, tú eres el que tienes que ver y velar y sobre todo defender los beneficios y el bienestar del pueblo mexicano. No nos vengas con ese cuento de que los precios de la gasolina incrementaron porque las compañías productoras de gasolina también incrementaron la gasolina a nivel mundial. Porque aquí tengo, aquí tengo lo que cuesta un galón de gasolina aquí en la ciudad de Chicago donde resido yo. Pongan atención, pongan atención, un galón de gasolina aquí en la ciudad de Chicago vale 2.69 dólares, 2.69 dólares. Un galón tiene 3.8 litros, la gasolina magna le están dando en 15.99 es el litro en México. Entonces, 3.8 litros por 15.99 equivale y es igual a 60 pesos. Para ponerle un galón, 3.8 litros en México tienes que gastarte 60 pesos y el mínimo son 73 a 80 pesos diarios. No la frieguen, no la frieguen, no la frieguen, ahora el dólar está a 21.50 sobre el peso, el peso mexicano está devaluado por los suelos y todo por la culpa de los ineptos del gobierno de México. Entonces, 21.50 por 2.69 el galón equivale a 57.8 redondeado a 58 pesos. Es cuanto te gastarías para ponerle un galón aquí en Estados Unidos, 58 pesos, 2 pesos de mucha diferencia, porque 2 pesos son 2 pesos. Pero eso no es el problema. El problema es de que estamos hablando de dos tipos de economías diferentes. Una persona aquí en Chicago, común y corriente, tiene un sueldo de 10.50 dólares la hora, que al día serían trabajando 8 horas alrededor de 75 pesos ya sin impuestos. Pero la gente de México, 73, 80 pesos diarios, no la frieguen, no la frieguen gobierno de México, Enrique Peña Nieto. Secretarios de todo tipo de institución, del gobierno mexicano, no la frieguen, ya dejen de joder a México. Tú, Enrique Peña Nieto, vienes y das la cara por tu gobierno a decir de que el gobierno mexicano solamente está velando por la estabilidad económica del pueblo. Pero, ¿quién vela por la estabilidad económica de los ciudadanos? El gobierno mexicano no vela por nosotros. El gobierno mexicano solamente vela por los intereses de ustedes mismos y de sus familias. ¿Ok? Tú dices que el gasolinazo es muy doloroso, pero inevitable. El gasolinazo se pudo haber evitado si ustedes del gobierno y del Congreso de la Nación no hubieran aprobado esas reformas idiotas que no están beneficiando nada a los mexicanos. Los mexicanos solamente los están chingando y estoy enojado. Tengo mucho coraje. ¿Por qué? Porque mis familiares acaban de venir de México de vacaciones y me cuentan cómo está la situación en México. No trabajos, no empleos, no dinero, no futuro para nuestros hermanos mexicanos que viven allá. ¿Qué está pasando México? Los incrementos de la gasolina no mejorarán nada de la economía de las familias mexicanas. A nosotros no nos benefician en nada los aumentos de la gasolina. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, no hay fuentes laborales, no hay educación, no hay dinero. Todo es una cadenita. Si no hay trabajo, no hay dinero para sobrevivir. Si no tenemos dinero para sobrevivir, no podemos usar el transporte público a aquellos que no tienen una forma de transporte. Recuerda que si la gasolina sube, la inflación aumenta y los precios también suben. ¿De dónde vamos a sacar para sobrevivir, para mantenerlos? Abramos los ojos, cabrón. Abramos los ojos todos. Si tú, Enrique Peña Nieto, reiteras y vuelves a repetir que tú deber y que el deber del gobierno mexicano y el deber de los ciudadanos del pueblo es velar la estabilidad de la economía mexicana, pues yo te vengo a decir esto, bájense los sueldos, bájate el sueldo e intenta vivir con el sueldo de un ciudadano común y corriente. 80 pesos diarios, a ver si sobrevives. Los senadores, los senadores, los diputados, secretarios, sirvientes públicos, bájense en el sueldo que de todos modos no hace nada. Se la pasan allá sentados en tribuna, rascándose las patas, dormidos. Es que el pueblo mexicano ya está harto, ya está harto de estos años que tú solamente has convertido a México y lo has mandado a la basura. Todos ustedes son unos vendepatrias. ¿Ustedes velan por la economía de las familias mexicanas? Pues no creo, porque si ustedes velaran, mejorarían la infraestructura del país y no lo están haciendo, no lo están haciendo. Así que, Enrique Peña Nieto, trágate tus palabras, que a nosotros los mexicanos, 130 millones de habitantes que viven en México, ya no creemos en tus palabras. Todos estamos disgustados con el gobierno que nos rige. Y los 33 millones de mexicanos que vivimos en Estados Unidos, no te apoyamos y ni te aceptamos como presidente de Estados Unidos mexicanos. Nosotros apoyamos a nuestros hermanos mexicanos que tienen que navegarle todos los días en México para poder sobrevivir. Recibe esos sentimientos y estas palabras de un mexicano viviendo en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, que está muy disgustado. Que está muy encabronado con todo lo que ustedes hacen con la nación mexicana. Y no les voy a decir que no me importa lo que pasa en México, porque claro que me importa, porque mi familia vive allá. Y mi familia es la que tiene que aguantar todos los atropellos de su parte. Así que mexicanos, yo les aplaudo que ustedes se estén levantando contra el gobierno. Reciban mis palabras de solidaridad y de todo mi apoyo. Porque ya basta de las injusticias, ya basta de la impunidad, ya basta de las usurpaciones y los atropellos por parte del gobierno mexicano. Mexicanos, la revolución no ha terminado. Seguimos de pie y seguimos peleando hacia la victoria y hacia adelante. Y ya basta de tanta ignorancia y tanta mediocridad y tanto conformismo. Hay que abrir los ojos, porque mientras el gobierno mexicano hace sus desmadres atrás de nuestras espaldas, ellos a nosotros nos tienen embobados con novelas, con partidos de fútbol, con fiestas mediocres, que están en la nómina de todas las televisoras mexicanas. Reciban un cordial saludo de un hermano mexicano que vive en el extranjero, pero que está muy preocupado y muy consternado de lo que pasa en su nación. Muchas gracias, el Pelones de Chicago, y saludos para todos mis amigos. Cuídense y hacia adelante.